El mexicano Javier, Chicharito, Hernández, el hombre del partido en la victoria de México dos goles a uno ante Corea del Sur, aseguró que ahora la selección azteca se centrará en derrotar a Suecia y encabezar el grupo F a partir de mañana, a pasar página, a pensar en Suecia, derrotarlo y ganar el grupo que es lo más importante, dijo en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena. El delantero del West Ham, que marcó el segundo gol de su equipo, aseguró que, las cosas están saliendo muy bien, ya que en las dos primeras jornadas derrotaron al campeón mundial, Alemania, y a los asiáticos, dos rivales muy complicados. Chicharito, aseguró que tras las críticas, el equipo las asumió, pero que ahora quieren concentrarse en trabajar, con mucha humildad, trabajo y talento. En cuanto al hecho de que marcó el gol número 50 con la camiseta nacional y es el tercer futbolista mexicano en marcar en tres mundiales consecutivos, se mostró, muy feliz y muy contento. No hay palabras. La realidad supera los sueños. Hay que imaginarse cosas. Hay que seguir así. Tengo ganas de lograr cosas importantes para mi país. Es lo que me ilusiona, señaló.